Alfombras mágicas vuelan en libertad, llegando muy lejos a la felicidad. Una lámpara y su genio deseos van concediendo. Y junto a Aladín y tercero de eso, con amor un mundo ideal iremos construyendo. La princesa se casará contigo. ¿La princesa se casará con...? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa música? ¡Yafán! ¡Ven! ¡Tienes que ver esto! ¡Pero, del gran alí! ¡Yafán, al gran alí! Hay que arreglar todo el bajar, ¡eh, tú, sí, tú! No podéis faltar, vení, que hay que ver a este ser que es colofán. Toca el clarín, chin, chin, el timbal, el chico es sensacional Gran Ali, príncipe Ali, Ali Ababua Al pasar se han de inclinar siempre ante ti De galas se han de vestir, sultán, princesa y vizir Que el mozo es soltero y a boda me huele aquí Gran Ali, el bravo Ali, Ali Ababua Es audaz, fuerte y tenaz, claro que sí Venció a cuchillo un león, a todo un gran batallón Clamemos al mismo son que Viva Li Tiene de oro un montón de camellos Y radio pincha por uno Amor reales con su pedido Ah, esto siempre es tan oportuno, Bruno Animales muy raros y bellos Ali tiene un zoque en la sella Nunca vi un cortejo así Gran Ali, que hombre salí, Ali Ababua Que su cuerpo no tenga dueño Que tendrás, que les darás, ven por ti Que salgan todas a ver Prepara de los mujeres Que ya está al principio aquí Gran Ali Tiene monos albinos de Perú Pero lo que quieras le puedes pedir Que le fajes y el dientes con quellas Por finalidad Tú la lucharán y lucharán Y si mueren lo harán por ti Si por ti Por Ali Gran Ali Ni doble albina de Ababua Yo sé bien que hay un bombón cerca de aquí Por esto su majestad Le obsequia con su amistad Con sus elefantes de agua sin barco Sus grandes leones que saben tocar Y sus tiempos aquí Y de sus cotineros Sus dos que alquilan en fin ¡El es! ¡El Gran Ali! Nuestro deseo esta vez No fue concedido De este cuento tampoco Hemos salido